Chocotita, 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 chocotita Wow, 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 baby Tú me quieres como lomo, my lady Cuando tú lo mueves, tú lo mueves, tú lo mueves Tú me ha foné, crazy Así que muévete zampa, baby Ok, ok, ok Dámela, dámela match, dame el ray indie A mí me gusta como tú lo me quieras Muérete que bomba, mi querida Bienvenido a ser aquí Dame Chucocita, dame Chucocita Mi nombre es que está bien bonita Mamacita Muérete para aquí Muérete para allá Dame Chucocita, dale sopa Dame sopa Dame sopa Dame chucocita Dame chucocita, dale sopa Fabi, fabi sopa Dame chucocita Toma, toma, toma Toma, tomita, toma tu fueguita Toma, tomita